Oiga, espero no salpicarnos con todo lo que voy a hacer, porque resulta que el día de hoy el chef James estaba preparado para hacer su sección con consejos, pero la pregunta es, ¿dónde estará James? Pues va corriendo al hospital, porque su mujer Russell va a dar a luz, señores, vamos a ver dónde anda. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como saben, hoy empecé el show, pero me tuve que ir corriendo porque parece que se puede estar adelantando Baby Chef. Baby Chef se puede estar adelantando, Russell se siente súper bien, todo está perfectamente bien, estamos de camino al hospital, y como no podíamos dejar de hacer cocina, porque yo sé que ustedes en casa tienen que cocinar y tienen cosas que hacer también del día a día, he dejado la cocina en muy buenas manos, más o menos, pero bueno, hasta ahí dio el presupuesto. Héctor Zandarti con ustedes, adelante. Enrique Guzmán denunció públicamente que sus cuentas bancarias fueron congeladas y hasta le pidiera ayuda a AMLO, pues el Departamento de Hacienda, ¿qué creen? Le respondió. Sí, pero también se puede estar pasando. Sí, pero siempre se puede estar vacunados. Sí, pero también leverage a пом rav o de la vida.